¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy os traigo a mi queridísima amiga Mónica Hola, guapas Que es amor, y la amo y la vener Y la conozco desde que tengo 3 años O sea que hace ya unos cuantos Y bueno, os la traigo aquí porque Estábamos aburridas, sentadas en el sofá ¿verdad? Que habíamos visto una peli Y he dicho, no me ha dicho ella ¿Me quieres maquillar? Y he dicho yo, pues ¿por qué no? Y le he hecho ese maquillaje que me visteis en el blog que os lo dejo por la pantalla o en la cajita de info, porque os gustó así que lo he recreado en ella, en este bellezón moreno, como podéis ver está bellísima, así que bueno, si queréis ver como la hago este maquillaje ¡Quedaros a verlo! ¡Gracias! 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 Y bueno chicos y chicas, espero que os haya gustado el vídeo de hoy recordad darle manita arriba suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y uniros a la familia de las florecillas y espero que os haya gustado mi bella amiga y lo bella que ha quedado y nada, que nos vemos en un siguiente el próximo vídeo ¡Mua! ¡Una, dos, dos! ¡Hola, hola, 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 Julia! ¡Me has dicho la jale! ¡Hola, hola, 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 florecillas! ¡Hola, hola, 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 florecillas! ¡Hola, hola, 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 florecillas! ¡Hola, hola, hola, florecillas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Esto es el móvil? ¿Qué tal? Quedadras a verlo. Quedadras a verlo. ¡Ahora, espera! ¡Quedadras a verlo! ¡Ay no, pero es que me miro ahí! ¡Una, dos, tres! ¡Quedadras a verlo! ¡No! ¡Que me miro para acá! ¡Una, dos, tres! ¡Quedadras a verlo!